Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No hay vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo anico Yo no tengo pa' darte un beso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí se resiste en la playa A usted es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo ¡Papete! ¡Papete! Gracias por ver el video.